Este es probablemente el esqueleto más importante para Stellantis en Europa. Se llama Estela Medium y es la plataforma que ha de dar lugar a toda una gama de modelos compactos de todo tipo y toda marca de la multinacional automovilística con la que consolidar su cota de cerca del 20% del mercado europeo. La acaba de estrenar este coche, el Peugeot 3008, modelo que en pocos días, de hecho mañana, pasará por la trituradora que suponen las pruebas de PowerArt. Pero antes de eso hemos tenido la oportunidad gracias a Peugeot de viajar a Sochaux, vía Suiza, para descubrir muy cerquita del museo de la firma francesa tanto la producción de estos coches como los intríngulis técnicos de la plataforma. Yo soy Guille García Alfonsín, esto es PowerArt con la energía de Total Energies. Y este es un nuevo vídeo de nuestras clases de anatomía técnica, esta vez desde Francia para analizar la estela Medium. Aprovechando que visitábamos Sochaux, visitamos el Museo Peugeot, un museo realmente llamativo por formato y contenido que nos invita a viajar a través de la aventura completa de la familia Peugeot. La historia de Peugeot como compañía la podemos trazar hacia atrás en el tiempo hasta llegar a tiempos de Napoleón. La familia Peugeot tenía un molino donde procesaba grano para hacer harina. Durante la época napoleónica, las necesidades de ropa para el ejército de Napoleón llevaron a la familia a cambiar el uso que hacía del molino para industrializarlo. De emplearlo para hacer harina, pasaron a emplearlo para procesar algodón y crear tejidos. Para 1810, Jean-Pierre y Jean-Frédéric Peugeot decidieron ir más allá del procesado de algodón y transformaron su molino movido por agua en una fundición de acero con tren de laminado. El trabajo de acero les permitió empezar a fabricar todo tipo de herramientas. Hojas de sierra, relojes, muelles de reloj y los famosos molinillos de café. La evolución durante los primeros 50 años del siglo XIX sería imparable. Todo tipo de productos metálicos salían de la fábrica de Peugeot. Varillas de paraguas, corsés, muelles... En 1882, Peugeot iba un paso más allá y comenzaba la producción de bicicletas, lo que les metió en eso de la movilidad. Para 1889, la llegada de los vehículos automóviles era inminente y Peugeot se lanzó a fabricar un triciclo a vapor. Le sigue casi de inmediato en 1890 el Type II, un bicilíndrico de combustión interna con cuatro plazas. Eran cuatro plazas con cuatro ruedas, uno de los primeros coches con motor a combustión que había en Europa. En 1894 se celebraría la primera carrera de coches de la historia, entre París y Rouen. Un Rouen que os sonará de algo si sois seguidores de toda la vida de Power R porque hace siete años grabamos ahí un circuito abandonado que hay. La cuestión es que en esa primera carrera entre París y Rouen, de 126 kilómetros de distancia, ganó un Peugeot Type 5, convirtiéndose en el primer coche en ganar una carrera en la historia. Para ser exactos, el primer vehículo en cruzar la línea de meta fue un vapor, el locomóvil de Dion Bouton, pero fue descalificado por no considerarse un coche al uso al moverse con un motor de vapor y ser impracticable para las carreteras de la época. Esa victoria dio alas a Peugeot, pero la familia no terminaba de ver claro el giro hacia la automoción, por lo que en 1896 había una escisión y la firma se dividía en dos. Por un lado estaba Automóviles Lyon-Peyot y por otro lado Productos Peugeot. El problema es que la otra parte de Peugeot, la que no iba a fabricar automóviles, también acabó fabricando automóviles y esto acabó en una familia enfrentada. Dos firmas con el mismo nombre, unos coches que se llamaban Lyon-Peyot y otros que se llamaban Hermanos-Peyot, pero en 1910 decidieron volverse a asociar y dejar esta locura y tener una única firma. Durante la Primera Guerra Mundial, Peugeot se sumó al esfuerzo de guerra francés con producción militar. Justo tras ella, la empresa volvió a centrarse en el mercado de automóviles y motocicletas con modelos populares como el Peugeot 201, lanzado en 1929, que fue el primer coche con llevar sistema de enumeración con un cero en medio, característica que se ha mantenido hasta la actualidad. Durante la Segunda Guerra Mundial, Peugeot sufrió la ocupación alemana muy pronto y es que Sochó está pegadita a la frontera alemana. Tras esta contienda, Peugeot se reinventó con lanzamientos como el Peugeot 203 primero y luego ya con un diseño de pin infarina para el Peugeot 403 de 1955. Un coche que te sonará porque es el 403 Cabrio, el coche del Teniente Colombo. El 504 de 1969 se convertiría en otro hito para la firma, un producto poco menos que indestructible llamado Hacerse Histórico, especialmente en África y Arabia, donde mantendría su producción activa hasta 2006. Un coche del que Pininfarina crearía además una preciosa carrocería coupé fabricada en Turín para construir el que probablemente sea el pello más bello de todos los tiempos. La década de los 70 sirvió a pello para internacionalizarse y expandirse, aunque le tocó adquirir Citroën por orden ministerial, algo que se le atragantaría hasta casi llevarla a la quiebra. Quiebra que esquivaría lanzando el mítico Peugeot 205 en 1983. La buena estrella ochentera de Peugeot haría que durante esa década presentase concept cars futuristas, tecnológicos. Dominaba el grupo E, primero con el 205, luego se iba de los rallies a los rides, donde también ganaba, ganando el Dakar, y luego la firma se metería de lleno en la resistencia para vencer con el espectacular Peugeot 905. Lo intentaba luego en la Fórmula 1, no le salía bien y se marchaba de allí para volver después al Mundial de Rallys con el 206, que algo os sonará. Habría mucha más historia para contar aquí, pero podríamos tirarnos horas y horas descubriendo conces, piezas únicas. Una historia que merece ser contada con más cariño y detenimiento, probando y conduciendo coches que es lo que aprendió a fabricar Peugeot y que le sirvió realmente para internacionalizarse. Peugeot 905. Lo intentaba luego en la Fórmula 1, no le salió a la Fórmula 1, no le salió a la Fórmula 1, no le salió a las uñas. Beyond the Fórmula 1, no le salió a los ál comables. Coches como la Fórmula 1, no le salió,kar Cer 108. Lo intentaba luego en la Fórmula 1, no le salió a las Pero de este museo digno de ser visitado pasamos directamente casi a la acera de enfrente para zambullirnos en la factoría de Xochó. Hablando con un buen amigo de Pello España, nos preguntaba abiertamente si sería la fábrica más vieja de toda Europa, y es que se inauguró en 1912. Hemos tenido que tirar del libro de historia para poder comprobar este dato, pero técnicamente eso la haría la segunda fábrica más vieja del continente, solo por detrás de la de Skoda Emlada Bolizlav, República Checa. La cuestión es que la fábrica, 112 años después, sigue siendo estratégicamente la más importante de Pello, con una capacidad productiva de medio millón de coches al año, siendo la cuna actual del 3008, que es el producto de cuyo esqueleto vamos a hablar hoy. Estela Medium es la sucesora de un porrón de plataformas que tenían tanto FCA como PSA para fabricar coches de segmento C y de segmento D. Es una de las cuatro grandes familias de plataformas que va a utilizar la compañía para darle arquitectura a un porrón de modelos que se van a extender por todos los continentes del mundo. Si echamos hacia atrás el zoom observaremos el panorama general. Stellantis busca estructurar toda su gama alrededor de cuatro grandes plataformas Estela Small, Estela Medium, Estela Large y Estela Frame. Hay que considerar además la idea del concepto de plataforma como tal, ya que con esto hay algo de confusión. ¿Qué es una plataforma y qué incluir una plataforma? Hay un poco de lío con esto de las plataformas y yo creo que merece la pena que nos paremos un segundo a comprender lo que integra esa palabra de plataforma dentro de la industria de la automoción. Hay gente que piensa que plataforma solo es la chapa de estampación del suelo compartida entre múltiples modelos. Por ejemplo, en este caso, esta plataforma que es una plataforma modular no comparte toda esta chapa entre todos los modelos que se comercializan. Por plataforma tenemos que entender el conjunto de piezas de Lego que sirven para montar entre ellas coches distintos con formas distintas, precios distintos, marcas y modelos distintos para comercializar en distintas localizaciones. Más importante que todo eso de las piezas, porque al final lo que se hace es diseñar, por ejemplo, dos ejes traseros, dos ejes delanteros, tipos de brazos que son compartidos, sistemas de aire acondicionado, la forma que tienen, pues yo que sé, los largueros del chasis o la estructura de protección para accidentes de la parte frontal, todo eso son elementos que se pueden compartir y que se diseñan una sola vez y al impactar ese diseño sobre millones de unidades replicadas permiten que el coste industrial tanto de desarrollo como luego de producción se reduzca, lo que redunda en tener el margen de beneficio que quiere la compañía de automóviles y un precio de mercado que sea competitivo. Pero más allá de esas piezas, que es a lo que iba, también tenéis que entender como plataforma el propio hecho de los bienes de producción, los bienes industriales de producción. Cuando un fabricante desarrolla una plataforma también desarrolla la manera de fabricar el coche, es decir, toda la cadena de suministro de las piezas y todos los robots que fabrican esa plataforma. Así que de esa manera una fábrica como esta en la que estamos en Xochó puede fabricar cualquier coche que esté montado sobre esta plataforma sin tener que cambiar la línea de producción, los robots que la sueldan, los robots que la pintan y eso hace que se pueda tener una amortización más fácil de toda esa instalación industrial que realmente es lo más caro o el apalancamiento más grande de capital que tiene cualquier fabricante de automoción. Estelantis pretende vender al año hasta 2 millones de coches montados sobre esta plataforma. Si escalamos esta producción a 8 o 10 años de vida útil de la misma en su configuración actual inicial, estamos hablando de que se pueden hacer hasta 16 millones de coches a partir de este esqueleto y línea de producción comunes. Semejante escala implica oportunidades a la hora de poder invertir más en crear una base técnica sólida inicial, toda vez que tienes más unidades contra las que impactar dicho coste de desarrollo. Por otro lado, también implica la tremenda responsabilidad que asumen los ingenieros que crean estas bases, ya que su trabajo va a tener consecuencias directas en el futuro de hasta 16 millones de coches. Ahí es nada. Ahora hablaremos con un responsable técnico de esta plataforma y le haremos una serie de preguntas que ya os anticipo que me ha contestado porque antes de empezar a grabar ya me he estado contando todos los detalles, lo cual es una buena noticia. Vamos a hablar de modularidad. ¿Por qué este coche se ha hecho de la manera que se ha hecho con las decisiones técnicas que se han hecho? Lo que ha buscado Estelantis con esta plataforma es crear un coche modular, como os decía antes con el tema de las plataformas y la modularidad viene de poder sustituir pequeñas partes del coche para ir jugando con ellas y crear distintas variantes y modelos. Tenéis que pensar que este coche, esta plataforma, la Estela Medium tiene que dar lugar tanto a coches a batería, como a coches híbridos enchufables, como a coches MyLibrid, híbridos con pequeñas baterías que no se pueden enchufar. Gracias a esa decisión técnica de tener esa tipo, esa tipología de poder fabricar distintos tipos de coches sobre este mismo set de componentes. Por ejemplo, nos han contado que toda esta parte de en medio de la estampación de chapa, en las versiones de baterías tiene una forma, tiene el suelo más elevado para poder colocar la batería debajo y en las versiones que no son eléctricas puras, las híbridas enchufables o las que son solo a motor de combustión, lo que hacen es utilizar esta parte de aquí en medio de la plataforma EMP2 anterior, es decir, la misma estampación que llevaba el 3008 viejo. También se juega con esa modularidad a partir de esta traviesa, cuando tienes híbrido enchufable, tienes aquí la batería metida, más el cargador embarcado, más todo este puente trasero que es un sistema multibrazo, se juega con eso en esas versiones eléctricas, son las híbridas enchufables, pero en las versiones de combustión no se utiliza esta parte y se utiliza otro set de piezas de chapa estampada para poder alojar una barra torsional trasera, una suspensión trasera más convencional que la que lleva por ejemplo esta unidad que tenemos aquí con nosotros de muestra. Stella Medium permite crear coches para los segmentos C y D entre los 4,3 y 4,9 metros de largo, con batallas entre 2,7 y 2,9 metros, una altura libre al suelo de hasta 220 milímetros para poder emplearse en versiones con auténticas capacidades off-road, que acabaremos viendo en modelos de Jeep, concretamente en el sucesor del compás. Y uno de sus puntos claves está en la posibilidad de emplear ruedas de hasta 750 milímetros de diámetro total, lo que permite integrar diseños de ruedas grandes compatibilizados con la gran batería central. Este tema no es precisamente baladí. Uno de los factores más complicados que tiene cualquier diseñador de un coche es lo que llamamos empaquetamiento, que es el empaquetamiento, situar todos los grandes componentes dentro de la estructura del coche para que mida lo que tiene que medir, quepa la gente que tiene que caber dentro y te quepan motores, suspensiones, en este caso batería y todo lo demás. El gran esfuerzo que ha hecho Stellantis y el gran logro que nos han contado es que este coche es el más energéticamente denso que existe por unidad de batalla, es decir, no hay ningún otro coche que teniendo esta batalla, esta distancia de la rueda delantera, de la cara trasera de la rueda delantera, la cara delantera de la rueda trasera, nunca se ha metido tantos kilovatios hora en este espacio y eso es importante y es importante también ese tema que os decía hace un segundo de que puede montar ruedas de hasta 750 milímetros de diámetro total. Tenéis que pensar que cuando se diseña el coche toda esa rueda, todos esos 750 milímetros tienen que poder subir, bajar y girar cuando tomas curvas y pueden estar girando cuando se comprimen al máximo o extenderse del todo. Todo ese espacio, toda esa bola, esa esfera de movimiento que tiene la rueda hay que dejársela libre en el chasis y eso te come mucho espacio, espacio que te comes de los pasajeros, espacio que te comes de la batería, por eso esta gente se enorgullece de poder meter hasta más de 100 kilovatios hora brutos de batería en este espacio que es relativamente corto, porque este coche si lo pensáis, si lo vais a ver cuando probemos el coche de calle, no es un coche especialmente largo, no es un coche especialmente grande. Hacemos ahora a un nivel más granular de detalle, vamos a decir cómo está configurada toda la arquitectura de esta plataforma, si os fijáis a diferencia de lo que están haciendo ahora mismo otros fabricantes como Volvo, Stellantis ha apostado por chapa de acero estampada y soldada por puntos. Una de las decisiones que nos contaba Stellantis para hacer esto pasa por aprovechar los bienes industriales que ya tienen instalados, todos los robots, todo el proceso de estampación que tienen que les permite mantener este formato de producción, pero también esa modularidad que tenemos a la hora de poder elegir cambiar por ejemplo esta parte central para las versiones que no son a pilas, de esa manera con chapa estampada puedes jugar más fácil si quieres cambiar el tipo de suspensión trasera, si quieres alargar la batalla, si la quieres encoger, si quieres desechar el coche, si lo quieres estrechar, cualquiera de esas decisiones va a implicar nuevas chapas estampadas que se pueden soldar unas encima de otras, a diferencia de los gigacastings, esas piezas de fundición gigantes de aluminio que conforman sólo la parte trasera a través de una pieza, sólo a la parte delantera a través de una pieza, que es cierto que si instalas bienes de equipo para fabricar eso exclusivamente desde cero, tiene sentido económicamente porque lo puedes recuperar en millones de copias, pero te quita flexibilidad porque ya no te permite jugar a cambiar dimensiones rápidamente a través de cambiar pequeñas piezas estampadas y soldadas in situ. Luego hay otra problemática adicional de los gigacastings frente a este formato que tiene que ver con la reparabilidad, las piezas grandes que atraviesan el coche si le pegas un golpe duro las tienes que sustituir enteras, aquí puedes jugar un poco más con esas piezas que se pueden cortar y soldar. A nivel de suspensiones no se han roto la cabeza, a pesar de que todo lo que veis ahí abajo es nuevo, el brazo de suspensión es nuevo, no deja de ser un sistema más fersón tradicional con un brazo de acero estampado en la parte inferior, la mangueta también es de fundición gris diría yo, es de acero, seguro que no es de aluminio. Estas piezas como os digo son nuevas, pero se ha decidido no apostar por otro formato para conservar todo el formato de empaquetamiento, nos contaban antes que por ejemplo este larguero transversal, longitudinal perdón, que es el de la seguridad en caso de impacto frontal, es una pieza que es común con lo que tenían en EMP2, que es una de las pocas piezas que es carry over de la plataforma previa, pero por todo lo demás todo esto que estáis viendo en la cuna delantera es completamente nuevo, diseñado desde cero y a pesar de ello se ha optado por este sistema más fersón. Me gusta ver la pinza de freno normal y ha fijado, es una pinza de dos pistones paralelos y aunque es flotante se pasa a esos dos pistones paralelos en lugar de la típica pinza de un único pistón flotante que lleva tantos años con nosotros en tantos otros coches. El espacio frontal del vehículo está dominado por una cuna donde puede situarse el motor eléctrico junto con su electrónica de potencia en forma de bloque o puede situarse un motor de combustión hibridado tradicional. Todos los coches de esta plataforma se han desarrollado para ser tracción delantera o total según convenga. Otro aspecto curioso o relevante es que los grupos motopropulsores, tanto el delantero como el trasero, también son modulares y comunes para todas estas plataformas, ofreciéndose tres variantes de potencia que combinadas pueden dar potencias a las ruedas de entre 160 y 285 kilovatios, que convertido a caballos son entre 213 y 384 caballos. Los motores son de diseño y producción propios. Se fabrican en Tremery, en la Yo Inventure que tiene Stellantis denominada Mide, que son motores de imanes permanentes tanto en el eje delantero como en el eje trasero. Son un bloque motor que se ha diseñado para integrar todo verticalmente en una única pieza, vamos a decir, que se mete como si fuese un motor de combustión. Algo que es positivo porque después cuando se utiliza este mismo tipo de mecánica o se quiere cambiar por un motor de combustión, te ocupa un espacio similar. Así que tenemos aquí la electrónica de potencia con el inverter, el motor debajo y debajo la relación de reducción directa que va a las ruedas delanteras. Una relación de reducción de 9,77 a 1. El motor funciona a 400 voltios. Se ha optado por ir a 400 voltios, nos decía la gente de Stellantis, lo vais a ver ahora que le vamos a hacer la pregunta que expliquen ellos después mejor. Lo alimenta una batería que puede ser de 73 kilovatios hora netos o 98 kilovatios hora netos. La de 98 kilovatios hora netos pasa en brutos de los 100. Las celdas están distribuidas en seis bloques, en seis paquetes, vamos a decir, para configurar el paquete de baterías completo y las celdas que las podéis ver aquí son celdas prismáticas, no son celdas típicamente de forma pila doble A de toda la vida. Son celdas que son de diseño propio y que va a fabricar en una Yo Inventure conjunto con Total Energies, la propia Stellantis. Hola Total Energies patrocinador del canal. Nos cuentan en Stellantis, de momento estas baterías, este primer año de producción, en 2024, están viniendo de B&D. Cuando ya esté la fábrica de Total Energies a tope, ya vendrán de ahí. Cambiará ligeramente la composición química, de momento son de química del cátodo NCM, eso quiere decir níquel, cobalto, manganeso. Y nos habla también Stellantis de que por la manera de diseñar toda la integración de la plataforma y de la batería, se puede cambiar la química de la batería y utilizar baterías que estén libres de níquel, libres de cobalto o incluso de electrolito sólido a medida que vaya cambiando el estado de la técnica de las baterías. Así que si todo cambia y en un proceso de vida del coche, que puede ser de esta plataforma, mínimo de 8 años en esta primera iteración, pues pueden cambiar lo que es el paquete de las baterías sin tener que rediseñar completamente ni el coche ni el sistema electrónico del propio coche. El sistema de acondicionamiento de aire puede ser por resistencias o por bomba de calor. El de la bomba de calor es el ideal, que es el más eficiente. Curiosamente, para mercados cálidos como el español o el italiano, la bomba de calor es un opcional de pago aparte para modelos sobre esta plataforma, aunque es un equipamiento que es de serie en la parte más norte de Europa. Hablemos ahora del sistema de carga embarcado. Para empezar, el hecho de ir a una batería de 400 voltios en vez de una de 800 va sobre el tema de tener más autonomía con la batería cargada. Puedes pensar que al no tener 800 voltios carga más lento, que es verdad que si tuviese 800 voltios, pero tiene más autonomía, así que tienes que parar menos. Así que qué es mejor, tener más autonomía con una carga o tener menos la autonomía y poder cargar más rápido cuando cargas. Es una cuestión que os dejo a vosotros para que contestéis en los comentarios. La realidad es que el cargador embarcado, cuando cargas en alterna, te permite cargar a 11 kilovatios, opcionalmente a 22, si pagas un extra. Y luego, si encuentras un cargador rápido para pasar directamente la carga del cargador rápido a la batería, puedes meterle un pico de carga de hasta 160 kilovatios, que no está mal tal cual están las cosas. Que sí, que hay coches que pueden cargar a 200 o más, pero cuando ya llegas a esas cifras la diferencia no me parece realmente relevante. Habrá que probar el coche y habrá que ver qué efectos tiene eso cuando estemos parados en los puntos de carga de verdad. La batería tiene 8 años de garantía, 160 mil kilómetros de garantía también. Y lo que os están garantizando, porque está escrito ahí por ley, es que el 70% de la capacidad neta que te está ofreciendo, lo vas a tener después de esos 8 años de uso. Lo cual, es casi ya lo que se obliga a poner los 7 con la legislación, pero me parece una buena noticia y un dato relevante a tener en cuenta cuando te compras un coche eléctrico. Esta estructura, como os decía antes, acepta versiones de combustión, híbridas e híbridas enchufables. Y otro aspecto curioso es que la regeneración es variable. Puedes decelerar hasta 1,8 metros por segundo cuadrado, que son 0,2 g si se lo pides al coche. Detrás hay un subchasis completamente nuevo, lo vais a ver aquí. Una pieza de acero estampada súper tocha, vamos a decirlo también, que lo que hace es montar un multibrazo. Un multibrazo que si nos tiramos por aquí debajo, luego haremos que Diego repte para que grave, vais a ver que tiene el brazo inferior en aluminio forjado. Un sistema multibrazo que se reserva las versiones eléctricas e híbridas enchufables. Eso es por varias razones, entre ellas porque el hecho de tener la batería aquí atrás en los híbridos enchufables o ocupar todo este espacio de batería impide que tengamos los puntos de los pick-up points, los puntos de articulación de una eventual suspensión de puente torsional deberían articularse justo donde se encuentra la batería. Eso no es viable. Por otro lado, tenemos más peso atrás. Estos coches cuando son eléctricos están cerca de 50-50 de reparto de pesos. Entonces, al tener más peso atrás hay que controlar mejor el movimiento de la rueda. Resulta más vital controlar esos desplazamientos, movimientos longitudinales y transversales. Justo por eso se hace esta estructura más sólida, más tocha, más cara. En las versiones que son sólo tracción delantera micro hibridadas se monta un puente torsional trasero y se prescinde de todo este tocho de aquí. Eso facilita por un lado tener un coche con un coste de producción y un coste de venta menor, algo que al cliente le tiene que salir ahí la ventaja. Ciertamente, yo soy de las personas que cree que mejor un multibrazo siempre sea como sea, pero cuando ves la pieza que va asociada al multibrazo, ves que hay un montón de peso que se va a localizar aquí, que realmente puede no ser necesario. Y ese es uno de los intríngulis, ir tomando esas decisiones de qué colocar o qué no colocar en función de la tipología del coche. De hecho, por ejemplo, los 5008, incluso los micro hibridados, van a salir también con este sistema multibrazo de suspensión. ¿Por qué? Porque al llevar hasta siete plazas y más kilos hacia atrás, viene mejor este control extra que tienes de movimiento de las ruedas. Y ahora nos vamos con la entrevista a Herbe Seidegger, que es el responsable de plataforma Estela Medium, que la he realizado en inglés o algo que se parece al inglés, por mi parte, pero que la tenéis subtitulada en castellano. Así que con que pulséis el botón de subtítulos de YouTube, os van a aparecer los subtítulos en castellano ya traducidos. No os perdáis detalle porque merece la pena. El botón de subtítulos, por ejemplo, es inspirado por MP2, la primera plataforma de Estela Antis, pero hemos elegido a re-designar todo lo que necesitaba para obtener la mejor eficiencia para la versión BV. Por eso, empezando desde la venta hasta el final de la plataforma, todo es diseñado en la eficiencia BV, empezando con la batería, tomando el máximo de espacio en el cuerpo, para asegurar el máximo de kilómetros, en términos de range, en el final, para el cliente. Ok, sobre el diseño de una plataforma modular, que puede ser usada para vehículos electricos, pero también para vehículos de combustión, tienes que hacer algunas decisiones difíciles. Y tengo una pregunta sobre la suspensión. Es decir, los 8 de los centros en el frente y en el frente, versus los 8 de los centros de la gravidad. Porque cuando diseñas un vehículo electrico, tienes que tener el centro de la gravidad mucho más bajo que la versión de la combustión interna de combustión. Pero tienes que elegir si usas un centro para el VIB o el centro para el ECE. En realidad, hemos elegido poner el punto en el medio, como un compromiso. Porque parece que nos parece ser aceptable, tanto para el VIB o para el ICE. Y era la mejor solución para limitar la complejidad entre los axeles, en términos de tuning entre el VIB y el ICE. Entonces, sí, estás perfectamente correcto, el centro de la gravidad es menor en el VIB, es más alto en el ICE. Pero hay un espacio de libertad para que sea aceptable para todas las versiones. ¿Cuál es difícil de manejar el tuning de la final vehículo, teniendo dos tipos de diferentes vehículos en el mismo tiempo, tener el mismo sentimiento cuando lo drive? Es siempre un compromiso, pero tenemos muy competentes en el chasis. Historicamente en Stellantis, tenemos que manejar el ICE y el BEV y manejar el espíritu y el sentimiento que necesitan para el Peugeot. Peugeot es el primer marca que usa Stellar Medium, pero tendremos algunas presentaciones con otros productos como Citroën, DS y Opel. Y tenemos que manejar este tipo de diferencia de tuning, para proporcionar algo que es bastante diferente, de marca para la marca. 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 De marca para la marca para la marca nuevamente, puede interpretaar el tema desde hace años. Y las llamadasyas son fuera. La glöss brillouf que la gente establece Desde hace 3 años, a 3 años después, cuando nos sistemamos richto un supplements namorado una convertida en cuenta que le desig Nuruland cinturilla tiene Barcelona. Gracias por esto. Historicamente, hiciste fabricar sus propias damperes. Sí. Me dijo que eso fue mucho tiempo. No es el caso. Decidiste ir con los damperes standardes en este carro. Sí. Vamos a ver algo como activos damperes o algo así en esta plataforma. Después, después... Se verá activos damperes en hidrólicos en unos meses. Unos meses. Unos meses, sí. Pero no para Peugeot, sino para otras marcas. No usas el nombre, pero... No hay hidrobusiness en estas caras? No. ¿Qué es la razón? La razón es que siempre hay un compromiso entre las caras y el precio. Tenemos que vender nuestras caras. Tenemos que elegir lo que colocamos en el perimetero técnico. Somos una compañía mundial. Tenemos tres plataformas principales. Stella Small, Stella Medium y Stella Large. Tenemos que elegir este compromiso sin hidrólico. Como dijiste. Para Stella Medium. Porque consideramos que es bastante consistente. Tenemos que construir en esta plataforma. Se dice a esta plataforma como diferentes conduciendo expenses. Tu me dices sobre la ad개�ona de las caras. Otraזה de diferentes caras. Es bastante giro. In vez de tener algo más respetuoso. Es algo más compacto. Es algo más diálogo y Speaker Hubbell. Es lo que cambia la situación del sistema. Y también cambia la situación del cliente. Es lo que cambia por la situación del cliente. Es lo que decidís30. el cliente es la marca. La marca conoce sus clientes, sus clientes finales y tuvimos muchos cambios, por ejemplo, con el producto Peugeot para definir el ajustamiento de la precisión en el vehículo cuando estás dirigiendo el carro y el confort vertical que estamos orientando. Y puedo ver que desde hace un par de años, estamos moviendo un poco más en la dirección de dulce, diría. Cuando en un par de años, en el vehículo, estuvimos más enfocados en el vehículo de la precisión, por ejemplo. Pero es un buen ajustamiento, pero por supuesto, con un aumento del mercado de BV, es más enfocados en el vehículo y el confort. Así que es una decisión del cliente. Sí. Sí, sí. ¿Puedes elegir 400V para la batería en lugar de 800V? ¿Por qué? Porque hemos hecho una decisión. Es una decisión. Es una decisión. ¡No! en versione de un espacio de montaje de 100 kilómetros de WLTP y más de 700 kilómetros de la versión de alto nivel. Y nosotros propongamos que nos ofrez en confianza en el tiempo al respecto de la libertad de la movilidad de ellos tienen con estos objetos. Y, como pusimos un esfuerzo sobre el aspecto económico en la energía que se basó, era más lógico mantener una versión de 400 V para las cargadas. Podemos cargar de 20 a 80 % de la cargada en mitad de una hora. Nosotros nos parecen muy performantes y, para responder a tu pregunta, 400 V, nos parecen muy compromisos sobre el tamaño que se basamos en el carro. Ok, hablando de la suspensión de rear, has elegido usar un multilink en el VEB, también en el plug-in, y también en el 7-seater 5008, pero también tienes el torsión en las cargadas más luchas. ¿Por qué elegiste poner un torsión en el que ya desarrollaste este sistema? ¿Por qué elegiste? La respuesta es la geometría. El primer punto de la historia de esta plataforma es la VEB version. Podemos ver aquí la batería. Y, como puedes ver, la batería es bastante larga y es bastante larga. Así que, no era posible, geometricamente, imaginarse un rear axle twist-beam con el compuesto que tenemos que enviar a Peugeot con la batería. Así que, hemos elegido la eficiencia de la batería, y las consecuencias de la eficiencia de la batería son el multilink. Cuando tenemos la oportunidad, porque la versión no es una VEB, o el carro no es una VEB, tenemos una versión de torsión en el torsión, inspirada por lo que hemos hecho desde hace 20 años. Este es un nuevo torsión de torsión, consistente con el contexto de la geométrica, pero es inspirada por el pasado. Dos preguntas sobre la suspensión. Quizás puedes responder. Quizás no quieres. No sé. ¿Cuál es la frecuencia natural de los frenos en estos vehículos? No tengo ninguna información. Históricamente, eres más lento que los germanos. Sí, sí. Estaba tratando de entender tu decisión, porque cuando buscamos otros vehículos para otras marcas, siempre encontramos más vehículos, menos compilantes, pero en este tipo de vehículos, siempre te encuentras en la parte superior del CITROEN y luego de los germanos. En realidad, podemos tener beneficio de un nivel global de alta nivel de estufa en la VEB, que viene de la batería con el cuerpo interior. Entonces, podemos construir, en términos de estufa en la área de estufa en la área de estufa, podemos construir algo en una base muy rígida en el cuerpo interior. Y en relación a la frecuencia del estufa, se lleva a la necesidad de la bronca. de la frecuencia de la Zufa, más solta o más… a un nivel más bajo de la frecuencia de la CITROEN a una frecuencia más calzada o más intensiva en la frecuencia de la Opel, por ejemplo. Estás en el medio. Sí, y la Opel, está cerca de un toque alemán. Es una marca alemán. ¿Tú tienes la rigidez de torsión esta plataforma? Estamos en 50 kilómetros por grados o algo así en BEV, gracias a la batería de la batería. Porque esta parte es muy rigida y nos ayuda a tener un basado muy seguro para construir la suspensión. Entonces, si tomas la versión de la combustión, ¿tiene más bajos? Sí, es más cerca del que lo que hacemos en el clásico. Vemos desde el más clásico del cuerpo para la versión de la IC, en 35 kilómetros por grados. 50,000 es más cerca de una carrera carrera. Sí, sí, sí. Pero la batería ayuda porque tienes un co-designo del cuerpo en la batería. No es solo para la geometría, siempre para el aspecto dinámico. Tres preguntas más y te dejaré. ¿Permanentes en ambos axeles? ¿Por qué el magneto permanente en ambos axeles? Es una decisión. Nosotros consideramos que no hay una gran diferencia con la inducción sobre el magneto permanente. Probablemente un pequeño beneficio del precio. Y sobre el volumen, tenemos que manejar la performance que necesitamos. Y sobre todo, es bueno con el magneto permanente. Esto es bastante sencillo respecto a la decisión. No hay silicon carbón en el CDM? No todavía. No todavía en esta plataforma. Y, por último y menos, ¿crees que te elegís hacer todas las caras con los estampos? ¿Qué consiste en el sistema gigacast? 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 Es una decisión lógica respecto a los dispositivos industriales que todavía tenemos. Historicamente tenemos un sistema interno para la encendida y para la encendida. No digo que el gigacast no es una buena orientación técnica. Pero, desde donde estamos, con los inversiones que todavía tenemos, era una orientación lógica para mantenerlo. Tenemos un nivel alto de modulación para manejar con esta plataforma. Esta parte es modulada, esta parte es modulada, esta longitud es modulada. Para abordar diferentes brandes, diferentes versiones, 7 seats, etc. Así que, es más reasonable en términos de inversión, para mantener la encendida y la encendida en comparación con la encendida. Muchas gracias. Fue un placer. ¡Felicidades! Muchas gracias. Bueno, esto es todo lo que os queríamos contar de la Estela Medium, una plataforma muy modular que se va a ver en muchos coches y que, por la cuenta que le trae a Stellantis, tiene que salir realmente buena. De momento, nosotros nos vamos a quedar a la zaga, a la espera de poder probar el 3008, y siempre con los ojos abiertos para ver cómo todas estas implicaciones técnicas que hemos visto, el puente trasero, el sistema delantero de suspensión, el tema de los road centers que hemos comentado ahora con el responsable de plataforma, cómo todo eso se transfiere luego a la hora de conducir los coches. Porque una de las claves más bonitas de la ingeniería a la hora de diseñar coches es que todo puede ser muy bonito en el papel y, después, cuando te bajas al barro y conduces el coche, se tiene que transferir. Todas esas ventajas técnicas que has integrado en el coche las tienes que ver cuando conduces, y siempre sin olvidar la parte importante de todo este negocio, que es que hay que hacer un buen coche, pero tiene que costar poco al cliente y dejar rentabilidad al fabricante, que eso es realmente lo complicado. En fin, espero que os haya gustado este viaje, espero que os haya gustado toda la técnica aquí bajada. Y yo no tengo nada más que contaros. Si os han quedado dudas, preguntas, cuestiones, las podéis dejar abajo. En los comentarios trataremos de resolverlas. Y no tengo nada más que deciros. Nos vemos pronto con otro vídeo de otro coche. Un saludo. Just in time. ¡Ey! Ahora sí que sí, han llegado las nuevas gorras de Power Art. La edición limitada 2024, producida y comercializada por Kimoa, ya la tienen disponible en su tienda. Te hemos dejado de hecho el enlace en la casilla de descripción. Comprar la gorra es una buena manera de ayudar a Power Art y de lucir también maravillosamente bien este verano. Y es que no todas las personas pueden ser tan molonas de tener el trazado de la mítica V999 en su visera. Cultura de coches, bonitas carreteras Kimoa y Power Art. ¿Quién da más? Power Art. Power Art. Coco Art. Muchas gracias. Un saludo. Gracias por ver el video.